... Ahí están los tres candidatos, la verdad que el debate más importante de esta campaña en la Ciudad de Buenos Aires. De ellos tres, que estamos viendo, dos van a tener una banca en el Senado de la Nación. Queremos contribuir de alguna forma que los que nos acompañan esta noche viendo a dos voces... ...y aquellos que después a través de los medios van a enterarse de lo que pasó hoy aquí. Y bueno, contribuir para que cada uno pueda completar la imagen que tiene de estos candidatos. Así es, ahí están todos los que vinieron acompañando a los candidatos. Le agradecemos muchísimo a los medios, también hay muchísima gente. Bueno, también está Martín Lustó, que nos decían por ahí. Así que bueno, vamos a empezar con el debate, la metodología de a dos voces aceptada por los candidatos. La estuvimos conversando en varias reuniones. Lo primero es la presentación inicial, cada uno va a tener un minuto. Para presentarse, vamos a escuchar un gol, le vamos a dar diez segundos por si tienen que completar la idea. Todo fue por sorteo, como lo hacemos siempre. Y quien comienza, Marcelo, esta presentación inicial es Gabriela Michetti, candidata a Senadora por el PRO. Su minuto, Gabriela. Soy Gabriela Michetti, la mayoría de ustedes me conoce. Soy de las que quiere que las personas que nos gobiernen sean honestas, sean capaces, preparadas y sobre todo buenas personas. No quiero tener que cuidarme ni protegerme de quienes gobiernan, al contrario, quiero estar orgullosa de ellos, a pesar de tener ideas diferentes. Algunos me tildan de demasiado idealista, puede ser. Yo creo, sin embargo, que estamos demasiado llenos de pragmatismo, enfermos de pragmatismo. Y eso se ve sobre la mesa. Hoy necesito decirles que no basta con buenas intenciones. Tenemos que lograr buenos resultados. Tenemos que ser coherentes entre el decir y el hacer. Ya no importan tanto las nobles causas en el aire, sino cuánto pudimos hacer que la gente sienta que vive mejor. De eso vine a debatir hoy. Bueno, gracias, Gabriela. Ahora le toca el turno a Pino Solanas. Bueno, yo vengo con una honda preocupación por nuestra querida Argentina. Una vez más, nos encontramos ante una crisis que se repite como si fuera una fatalidad crónica. Los mismos problemas, el mismo temor, la misma incerteza ante el futuro. Una preocupación porque este riquísimo país todavía no ha podido superar la pobreza, un cuarto de la población en la pobreza. Hemos vivido una década donde se siguió profundizando la pérdida de nuestros bienes y recursos. Y como si fuera poco todo esto, la inseguridad y la corrupción hace estragos. No se me puede escapar en esta presentación el caso del gobernador de Santa Fe, Bonfatti. Su casa ha sido baleada. Están muriendo dos o tres chicos o jóvenes por día por causa del desarrollo del narcotráfico. Su tiempo. Gracias. Pino Solanas después va a poder desarrollar lo que necesite. Igual que los otros candidatos. Daniel Filmus, entonces, un minuto, por favor, de presentación. Sí, en principio, manifestar mi alegría, la verdad, la alegría de que podamos hacer este debate porque son 30 años de democracia que los argentinos supimos conseguir con mucho trabajo. Es la primera vez en la historia argentina que tenemos 30 años de democracia. La democracia permite esto, justamente, que es el debate de las ideas. En segundo lugar, decir que siempre quienes venimos gobernando desde el 2003, los que sacamos al país, no de la crisis que dice Pino, de la verdadera crisis, que es la que recibimos en el 2000, 2001, 2002, 2003, hasta ahora lo que queremos hacer es siempre relatar lo que hicimos. Yo propongo otra cosa. Le propongo a mis colegas de debate ir hacia adelante. Por supuesto, hacer un balance. Nosotros somos legisladores los tres, dos diputados, yo he sido senador. Hacer un balance de lo que hemos votado y hacia dónde hemos avanzado en estos años. Pero principalmente, los que le propongo, si es posible, discutir qué leyes vamos a votar. No estamos votando ahora el 2015, estamos votando el 2013. ¿Cuáles son los diputados y los senadores que van a votar las leyes que el país necesita para realmente ser no sólo una nación con más crecimiento, porque venimos haciéndolo durante estos 10 años, sino también seguir avanzando, como en estos 10 años, una nación más grande, pero también una Argentina más justa? Gracias, Filmus. Bueno, ahora vamos a entrar en el debate del primer tema, que es modelo de país. Los candidatos van a tener una parte fija, una exposición, y después vamos a debatir o van a intercambiar opiniones entre ellos durante nueve minutos. Sí, la parte fija es un minuto y medio cada uno de los candidatos, y después en el mismo orden cada uno va a tener un minuto más para agregar algo que necesiten o replicar al otro candidato. El tema, modelo de país, y de acuerdo al sorteo previo a ese hizo, comienza Pino Solanas. Un minuto y medio, Pino. Muy bien. Nosotros venimos planteando cinco cuestiones fundamentales que hacen a la Argentina. La cuestión republicana y democrática. Nosotros planteamos una democracia participativa real. Queremos más república, queremos independencia de poderes, queremos el respeto a la constitución, queremos justicia independiente, queremos libertad de prensa y pluralidad, queremos, en definitiva, un congreso que funcione y no la escribanía que hemos venido viendo en todos estos meses. Queremos, en definitiva, llevar adelante y dar resolución a la cuestión social. La Argentina sigue teniendo un cuarto de la población en la pobreza. La mitad de los cinco millones de jóvenes menores de 25 años están con trabajo precarizado o no pueden estudiar. Nosotros queremos resolver la cuestión de los bienes y recursos naturales, que es lo que debería financiar el bienestar de la Argentina y que se ha profundizado, el saqueo de los años 90 se ha venido profundizando en esta década. Queremos también poner en funcionamiento las grandes empresas públicas, los ferrocarriles, el transporte, la industria naviera. Queremos un país con enorme concertación. Queremos una concertación económica y social que pueda discutir un cambio, una reforma tributaria progresiva y la coparticipación federal. En definitiva, queremos ocuparlos de los jóvenes que hoy están viviendo en la suerte de la inseguridad. Muy bien, gracias. Solana, Diel Filmus, un minuto y medio para fijar su posición sobre el modelo de país. Sí, quiero plantear, que después desarrollaremos en los nueve minutos seguramente, seis ejes centrales del modelo de país. La primera idea para nosotros para tener un país como el que soñamos es reindustrializar el país. Nosotros habíamos tenido un país que se había primarizado, un país que en los 90 volvió al modelo agroexportador. La industria que Argentina supo tener, Argentina en un momento tenía la industria más poderosa de América Latina, se destruyó. Queremos recuperar la industria, ser un país también fundamentalmente agrícola, pero que tenga la posibilidad de manufacturar esos elementos aquí en la nación y ser un país que tenga trabajo. El trabajo se tiene solo a través de la industria. Podemos crecer mucho, como ocurrió en los 90, pero que no haya trabajo. Segundo, un Estado fuerte. El saqueo que decía Pino, recién lo hemos recuperado. Casi todas las empresas, las grandes empresas, se han recuperado para el Estado. Esto es base de educación, ciencia y tecnología. No hay futuro sin una inversión fuerte en educación y sin la creatividad y la capacidad de agregar valor a partir del trabajo de los argentinos. Cuarto, un país que tengan derechos todos, no solo una parte. Ya tuvimos un país donde había una parte con derechos todos. Pino habla de la República, pero la República que decía Carrió la vez pasada entre 1860 y 1930, donde no había derechos. Queremos un país con derechos para todos. Queremos un país soberano. No le debemos nada al Fondo Monetario Internacional. Decidimos nosotros mismos las políticas. Hoy no le podemos echar la culpa a nadie. Somos los argentinos los que decidimos nuestras políticas. Somos un país soberano que dejó de tener relaciones carnales con los países del norte para tener el sexto punto que quiero señalar, que es una relación muy profunda con América Latina. Desde nuestro continente, desde nuestra región, es que podemos mirar al mundo con nuestra propia personalidad. Bien, gracias. Daniel Filmos, Gabriela Michetti, su minuto y medio. Nosotros trabajamos por un país donde los chicos de 15 años comprendan lo que leen y no solo la mitad de ellos como pasa hoy. Un país donde el gobierno no te saque 10 pesos cada 4 meses por cada 100 que ganas. Un país que, sin importar donde vivas, te garantice el acceso a un hospital de buena salud. Un país en el que vos puedas dormir tranquilo si tu hijo sale a la noche porque pensás que no le va a pasar nada grave. Un país donde la justicia sea independiente, los jueces sean jueces y la corrupción no termina en impunidad. Yo creo que lo del gobernador de Santa Fe, el tiroteo, tuvo que ver con liberarle el puerto de Rosario a los jeques de la droga. Hoy están presos el jefe de policía de Córdoba, de Santa Fe, y están renunciados y está preso el jefe de inteligencia de la policía de Salta. Ustedes saben que nos están matando a nuestros hijos por el tema de la droga. Creemos que es posible trabajar contra eso juntos y en serio, y que se puede golpearlos. Los argentinos merecemos salir del círculo vicioso de gobiernos que no terminan su mandato o gobiernos que abusan del poder. Y eso se puede hacer. El camino es la democracia, la dignidad, el espíritu de progreso, la justicia y la libertad. Nosotros estamos tratando de hacerlo. Lo venimos haciendo con un equipo conducido por Mauricio Macri en la ciudad y sabemos que eso es posible. Muy bien, Miquetti, gracias. Antes de entrar en los nueve minutos de debate libre, vamos a tener un minuto más de cada candidato en el mismo orden del sorteo anterior. Que lo pueden usar como se denomina de réplica o si alguien tiene algo más que agregar de ese minuto y medio de presentación del tema modelo de país, lo puede hacer. Por sorteo entonces comienza Pino Solana. Bueno, escuchando la disertación acá de Daniel Filmus, da la impresión de que está hablando de otro país. Porque si algo ha sucedido en la Argentina es que se profundizó la estangerización de la economía. Buena parte de nuestra economía y de las grandes empresas ha pasado a manos de capitales brasileros, hoy a capitales también chinos. Se profundizó la entrega de los bienes y recursos. La verdad, si hablamos de lo institucional, yo no le he escuchado ninguna declaración al senador Filmus oponiéndose a la re-re-re-elección. No le he escuchado ninguna declaración saliendo en defensa del patrimonio público frente al saqueo escandaloso que se ha venido produciendo con los amigos del poder. No le he escuchado ninguna declaración sobre Ricardo Jaime, sobre Julio De Vido, sobre aquellos que vinieron desde Santa Cruz para saquear con el sobreprecio de la obra pública. No se puede gobernar la Argentina sin respetar la constitución y sin respetar la ética pública. Son las reglas básicas que nos tenemos que poner de acuerdo. A respetar el tiempo. Bien, ahí está el minuto, ahora le toca a Daniel Filmus, un minuto. Sí, antes de empezar quería decir que como vamos a plantear sobre muchos temas, información precisa, yo le sugiero al mismo tiempo que están viendo el programa o posteriormente al programa, entrar a esta página donde todas las leyes, todos los documentos, todos los números que nosotros demos, van a estar reflejados allí para que lo puedan ver. En segundo lugar, la verdad es que me asombra, Pino Solana, no debe haber estado en las sesiones, pero le quiero informar que este país nacionalizó YPF, que este país nacionalizó las AFJP, que eran extranjeras como YPF, que era extranjero, que nacionalizó, entre otras cosas, AISA, una de las más importantes, que por supuesto nacionalizó Aerolíneas Argentinas, la fábrica de aviones de Córdoba y podría seguir en esa dirección. Y en segundo lugar, ya que habla Pino, le quiero decir que en este mismo canal, hace poquísimo tiempo, tuvimos el debate respecto de lo de Jaime. Yo fui el primero en señalar, el mismo día, y aquí en este canal, en TN, que Jaime tenía que presentarse, fui el primero en señalarlo. Y fui también el primero en que dijo que el Menem, el expresidente, había que desafuerarlo y la justicia tenía que pedirlo. La corrupción, Pino, corroe todo. La corrupción, para la democracia, el nivel de tolerancia es cero. Y recomiendo también ver el tema de la re-re-re-re-re-re-elección. Le pedimos lo mismo porque... Sí, sí, le quiero decir, porque realmente no es un tema de debate. Por favor, ya ahora vienen los nueve minutos. La vamos a escuchar a Gabriela Miquetti y después pueden decirse lo que quieran. Bueno, yo también voy a hablar de estos temas en los nueve minutos. Hoy los argentinos estamos divididos, incluso nuestras propias familias. Nosotros somos defensores del encuentro. ¿Y cómo encontrarnos de nuevo los argentinos? Primero y ante todo, con la verdad. No se puede gobernar sanamente teniendo un relato que se disocia totalmente de la verdad. Y la verdad que a nosotros las ideas nos nutren, nos generan la posibilidad de ser proyectos superadores. Pero no nos tenemos que olvidar. A los políticos nos toca trabajar con las personas. Con nombre y apellido, con orígenes diversos, culturas distintas, talentos, capacidades. Nos toca trabajar con ellos para tratar de que cada uno de ellos viva mejor. Esa es la tarea que tenemos los políticos, trabajar con la realidad. Y creemos en nuestros valores y principios, por supuesto. Y también nos nutrimos de esas ideas. Tratamos de centrarnos en la realidad, porque en la realidad está la posibilidad de que la política transforme en serio la vida de la gente. De eso se trata. Bueno, muy bien. Ya hicieron las exposiciones, el derecho a réplica. Ahora vamos a entrar en los nueve minutos libres que pueden dialogar entre ustedes libremente. Así que no se... No, yo quería señalar, si se puede, en principio, una cuestión que me parece fundamental para comenzar el debate. Yo creo que falta mucho, falta muchísimo todavía para hacer, para tener el país que todos nosotros soñamos. Ahora, lo que no se puede desconocer, y realmente eso es faltar a la realidad, cómo estaba el país en el 2003, y cómo está ahora. Yo nací en el año 55. Cada década que pasó en la Argentina, sobre el final de la década, estamos peor que como iniciamos. Si yo tomo ahora, por primera vez, esta última década, lo que ocurre es que en todos los indicadores, absolutamente todos, algunos en forma incompleta, hace falta avanzar mucho más. Hay que mirar los propios errores, hay que ver cuáles son las asignaturas pendientes. Pero lo cierto, y lo que no se puede negar, son los avances enormes en los derechos, en la situación económica, en la industrialización, en todos esos temas, hay avances enormes. ¿Qué falta? Falta. Sería ingenuo. A mí me parece que uno tiene que separar muy bien lo que son avances, que vos llamás avances enormes, que pueden tener que ver con el crecimiento, y si me dice alguna variable crecimiento, obviamente que la Argentina está mejor que en el 2001, porque ese fue el fondo del mar. Pero la verdad es que cuando vos comparás con la oportunidad que tuvo la Argentina, entonces ves los países del derredor de la Argentina, eso no fue aprovechado de esa manera, porque si no, vos no tendrías un promedio de pobreza del 30% en la década del 90, y hoy una pobreza del 36% y el 28%, que significa que no la bajaste considerablemente después de 10 años de crecimiento. Me parece que esos datos son importantes tenerlos en cuenta, porque si no, nos vamos a las cifras del INDEC y decimos cualquier idiotez, y que la gente no se la cree. No, simplemente la gente vive en este país y sabe si tenía trabajo antes y si no tiene trabajo ahora. La gente vive en este país y sabe cuál era el nivel de deserción de los chicos en la escuela en aquel momento y cuál es el nivel ahora. Ahora, sobre cada uno de estos temas, insisto en entrar en la página web... Pero vos sos especialista, Daniel, vos sos especialista en educación, y sabés que la mitad de los chicos de 15 años no comprenden lo que leen hoy en la Argentina. Lo sabés perfectamente. Y tuvimos 10 años, y tuvimos una ley que vos fuiste, digamos, uno de los que la impulsó, que puso el 6% del PBI en la educación, y hace que hoy tengamos estos datos. O sea, ¿para qué te sirve invertir ese dinero si después no vas a hacer que los chicos sepan leer bien, puedan tener herramientas para el trabajo? Yo te voy a dar la razón. Hablemos de la realidad. Yo te voy a preguntar, decime, un país en el mundo, que porque durante 5 años llegó al 6% del PBI, mejoró la calidad de la educación. Si me decís que con 5 años del PBI al 6%, la calidad de la educación son décadas y son duraciones. No hay forma, no, ningún dato fue para atrás, porque si uno comprueba la primera... Vamos a escucharlo a Pino Solana. La segunda, hemos mejorado. Adelante. Insisto, muchos años del 6%, decir que tenemos el 6% y que no mejoró la educación, es pensar como hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, ajustar la educación. La degradación de la educación pública hoy, la degradación de la educación pública hoy, no nació de la nada. Tiene antecedentes, Daniel. Vos fuiste jefe de Bailete, de Susana de Cive. Mentira. Me perdón. Me dejás hablar. Ustedes impulsaron la ley federal de educación que destrozó la educación nacional. Todavía estamos pagando las consecuencias. Antes vos venías de ser asesor o estar en el gabinete de Carlos Grosso. Carlos Menem y Carlos Grosso y la escuela Shopping. No se arregla esto solo con el 6%. Acá la Argentina necesitaría convocar urgente a un congreso educacional, con padres, con profesores, con también colaboración de los universitarios para hacer un replanteo y un análisis de por qué la degradación de la calidad de educación de la Argentina. Ustedes, los kirchneristas, viven contando que en tan pocos años no se pueden hacer las cosas. Eso es mentira. Y vos mentís. Porque vos no me podés decir que ustedes recuperaron las empresas. ¿Qué recuperaron? Tomaron el 51% solo de YPF y están entregando todas las riquezas en la Patagonia. Aerolíneas Argentinas la tomaron quebrada. No, 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 no. Néstor Kirchner, después de haber firmado todos los balances quebrados de Marsanda Aerolíneas Argentinas, tomó la empresa quebrada y puso al frente de la empresa quebrada un chico que no tenía ningún antecedente para dirigir un complejo negocio competitivo como era Aerolíneas Argentinas. Ahí están las consecuencias de Aerolíneas Argentinas. La fábrica de aviones, permítime, la recuperaron y la cerraron. Están pagando sueldos y no hacen nada. Compraron con contrato directo sin licitación 20 aviones en Baradera, Brasil, pagándolos un 15% más de su valor de mercado, pudiendo haber exigido, como hace Brasil cuando compra, exige construir en su territorio. No, permítime. No, 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 no. Ya porque he sido involucrado. Termino de decir, lo que vos te estás tragando es el sobreprecio escandaloso de la gestión del kirchnerismo. Ustedes se quedan con los dineros públicos. Esta fuerza, UNEN, está para combatir la corrupción y las mafias. Y lo primero que hace es oponerse al sobreprecio de la obra pública porque son los dineros ciudadanos. No, no, no. De esto, de esto, termino diciendo. No, no, no. Termino diciendo, termino diciendo. No, 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 no es solamente originalidad del kirchnerismo porque, permítime, Gabriela, también por el PRO, el sobreprecio anda cambiando por ahí. A ver, Pino, por favor. Donde dice, Rodríguez debutó con una buena y una mala, el ministro de Educación ya recibió el no de Filmus porque me ofrecieron ser viceministro de Educación y luego lo he sido. Y he sido el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que no aplicó la ley federal, Pino. Estudié historia. He sido el que dejó la primaria y la secundaria. Cruzabas la General Paz. Sin embargo, Graciela de Chile te desvindó. No, no. Graciela de Chile te desvindó y dijo. Perdóname. Filmus formaba parte de mi gabinete. Perdón. Aparte, ya que estás, te lo tengo que decir, Pino, porque de Pino te está convirtiendo en un bonsai. Escuchame. La realidad es que el único que estuvo con Menem fuiste vos. Y no te fuiste de Menem por el indulto, sino porque no te dio la galería pacífico. Esa es la única realidad que hay. Yo era de la renovación y estaba con Cajero. Vos estabas con Menem. Jamás, jamás yo pretendía. El robo más grande de la Argentina. El mismo que vos me dijeras, yo denuncié la privatización del petróleo porque quería ser presidente de YPF. No dirás tontería, por favor. Gabriela Michetti. No, me voy a pedir a los coordinadores. Si podemos fijar, porque cuando gritamos al mismo tiempo, el que nos está mirando, la verdad es que no entiende nada. Le pedimos respeto a los tres para que nadie le grite al otro y se pueda entender. A ver, Gabriela, a ver, Pino. Vamos a escuchar Michetti porque se van los nueve minutos. Pero me parece importante además que seamos autorregulados con el tiempo. Dos cosas. Para poder salir de esta situación. Yo digo, Pino, vos también tirás cosas así al aire y me parece que vos, votaste la ley de medios, la de estatización de las FJPs, la estatización de las líneas argentinas, la estatización de YPF, la ley de reforma del mercado de capitales y la expropiación de Chicone. Para mí, además, defendés, digamos, con todo tu corazón al chavismo. Digo, para mí vos sos quillerista y no lo sabés, Pino. Porque la verdad es que acompañaste todo, todo lo que... No, perdóname, termino. No, 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 terminá porque estás diciendo macanazo. No, no, yo no era diputado, Gabriela. Son las leyes de proyectos públicos. No, 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 yo no era diputado. Yo no voté las AFJP, yo no voté, no era diputado yo. Me estás diciendo... Pero es tu partido, es tu partido. Son los que apoyaron, es tu espacio el que apoyó todas estas leyes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? La recuperación de las AFJP, no importa. La recuperación, la recuperación de los fondos de pensión era una medida estratégica. O vos preferís que se los siguieran robando los bancos privados. No, 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 por favor. No me interesa hablar de eso. No, no, me interesa decir... Estás diciendo macana. Y yo no tengo modelo al chavismo. El único modelo que tengo en la Argentina es tu experiencia. Y de todos los países sacar lo que mejor nos conviene para nosotros. Llegamos a los nueve minutos del debate libre. Terminamos y agotamos el primer bloque. Un bloque caliente, ¿no? Un modelo de país. Así es. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a volver enseguida para continuar con el debate de acuerdo a los temas pautados. Los asesores pueden pasar para estar con sus respectivos...